Es imposible detenerla, y es la mejor, y la revolución. Abusadora, 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 te inviste hacia la hora en que te encontré. Abusadora, 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 te inviste hacia la hora en que te encontré. Hace calor, un ladisco subiendo el vapor, hace calor, un ladisco subiendo el vapor. La revolución, se siente, se siente, caliente. La disco y cae, mujeres veniendo por tu país, yo la llamo y la cae, ella tiene mi sal, está buscando calor en el perro de tu país, yo la llamo con un alintraje, por vos, líderes de mí, o no controla la casa, el negocio se trata, de ganar más plata, sedúceme en el gallo prendida, fodaza, las luces de neón, peludo, yo ya que quiero un camino, si tú me dejas de puro, te consumo, déjame el mundo, dame todo así, que tú estás comprando el vapor. Hace calor, un ladisco subiendo el vapor. Hace calor, un ladisco subiendo el vapor. Siento un enemigo que ya no puedo parar, es algo que me controla y tiene más valor, de tu seducción, amor, amor, no te detengas. Oye, bebé, por favor, no tállame con tu club, de hecho, se pone con tequila rosa, muévelo, go, 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 te quedaste en la puerta y que te tosas, super tarde, te queda de noche como lechuza, se agusa, eso como no quieres entusa, cuando estás caliente la usa, la usa, si me llamo, me sacara la bruza. Rosadora, 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 invítese a la hora de que, que te tosas, rosadora, 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 invítese a la hora de que, que te tosas, Hace calor, un ladisco subiendo el vapor. Hace calor, un ladisco subiendo el vapor. Seguiremos demostrándoles que musicalmente estamos por encima de todos ustedes, así que, seguirán cogiendo clases de nosotros, la revolución. Y llega, W, Tiny, Víctor Ignasi, los campeones del pueblo, papi. Rosadora, 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 invítese a la hora de que, que te tosas, ¡Gracias!